¡Muy buenas a todos y bienvenidos a la McDonald's Virtuas, la Liga Esports! El mejor torneo de FIFA 18 que se ha hecho hasta la fecha en España. Llegamos a los cuartos de final, pero antes de entrar ya con los partidos, chicos, vamos a ver un breve resumen de lo que ha pasado la semana pasada en estos octavos de final que, bueno, pues pudimos disfrutar de algunas jugadas muy, pero que muy interesantes entre todos los participantes que tuvimos aquí. Enseguida lo vemos donde quedaron eliminados ya los ocho primeros participantes de este torneo. Ya sabéis que es eliminación directa, por lo tanto, o ganas o te vas para casa. Aquí ya no hay ningún tipo de salvación. Empezamos a ver ya, de hecho, este resumen por lo que me comentan. Y, bueno, podemos disfrutar en él, aquí lo vemos, de algunas jugadas bastante interesantes. Las vamos a ir comentando sobre la marcha. Aquí tenemos, pues, fíjate, este disparo, la típica jugada, ¿no?, de Lionel Messi, ajustándola bien a las cuartos. Con Ronaldo Nazario para poner el 5-2 en el marcador. Luego ya en el segundo gol de Ronaldo de cabeza, donde al final conseguían la victoria. Aquí ponía también otro gol Benjeder en las mallas para darle la victoria al jugador de JR Lyon, que lo tendremos también en el día de hoy. Aquí estamos viendo otro gol de Cristiano Ronaldo de cabeza para asegurar el pase a estos cuartos de final. Una vez aquí, en el siguiente partido ya, José Saye, que anotaba gol con Maradona. Cristiano Ronaldo, que también volvía a aparecer para anotar el último del encuentro. Un Cristiano Ronaldo que seguro que hoy también va a ser muy protagonista en el día de hoy. Finalmente, José Saye, que se ha llevado la victoria. Y hoy también, que le vamos a tener, pues, en el día de hoy. De hecho, en este primer partido. De hecho, vamos a pasar rápidamente a ver el bracket para que conozcáis, pues, cómo quedaron, ¿no? Todos esos octavos de final y los partidos que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a ver, pues, el Andoni contra Zena Carayol, Fer Perry contra Ranerista, el JR Lyon contra David SP y Chechu contra José Saye. Precisamente, vamos a empezar con este último enfrentamiento. Antes de ir a ello, veremos también el top 5. Los mejores jugoles de la temporada, perdón, de la jornada pasada. Aquí los tenemos. Empezaremos, lógicamente, con el número 5. Con el que, entre comillas, podemos decir que es el peor de todos los que tenemos. Pero ya veréis como no hay ninguno malo. De hecho, aquí lo estamos viendo. Fer Perry, cómo ponía ese balón al fondo de las mallas con un zapatazo desde la frontal del área. El top 4, con la carrera en largo por parte de Cristiano Ronaldo. Recortado hacia adentro, se para, ruleta y para adentro, cruzándola a otro auténtico golazo por parte de Fer Perry también. Número 3. Cuidado aquí que va a venir el gol de Joker. Zapatazo desde la frontal del área de Gareth Bale para sumar el tercer gol en el marcador de su casillero. Ahí está, recortado a diferencias. Madre mía, cómo la pone Cristiano Ronaldo a la escuadra. Top 2. La típica jugada de Lionel Messi en la frontal del área. Le pega, la cruza, al palo largo. La pone en la escuadra. Este gol lo hemos visto 18.000 veces en el FC Barcelona. También será obviamente en el FIFA 18. Y vamos con el top 1. El mejor gol de toda la semana. La frontal del área Zapata, Cedegar Bale. Y suponía, pues ahí está, otro gol más. Perfecto, precioso. Ahí lo podíamos ver. Estos eran los mejores goles de toda la jornada anterior. Y también vamos a ver ahora la mejor alineación. La alineación más segura de Allianz con los, en teoría, jugadores más destacados. Aquí la tenemos. Cedre Stegen en portería, línea de 4 en defensa para Marcelo, Blanck en el centro de la zaga, junto con Nacho, Juanfran por la derecha, en el centro del campo para Maradona Petit y Luka Modric. Y arriba, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario y Leo Messi. Esto, bueno, pues no creo que sorprenda a nadie realmente. Son, efectivamente, como nos trae Allianz aquí, los mejores jugadores que pudimos disfrutar en todos los octavos de final. De hecho, me dicen que, bueno, vamos a ir a ello porque ya tenemos a los jugadores listos para ver, ¿no? Cómo han llegado hasta aquí. Hola, buenas. Soy Checho ATM. Mi partido es contra José Salle y será un partido frenético. Pues ya estamos aquí en la zona mixta para entrevistar a los jugadores que van a estar en estos cuartos de final. El primero de ellos va a ser Checho ATM. Bienvenido otra vez, Checho. En la primera ronda que eliminaste a Galloso, ¿cómo te ves de cara ya a este partido contra José Salle? Hola, muy buenas. Se ha hecho larga la espera. Bueno, ya estamos aquí. Con muchas ganas de empezar otra vez. Y ya está. No sé qué me preguntaste. ¿Cómo ves el partido contra José Salle? Pues bueno, no le conozco. Lo único que he visto de él fue el partido de todos. Y no se le da mal jugar al FIFA. Al final, él fue una pequeña sorpresa porque era el jugador con menos seeding y eliminó al jugador que era, entre comillas, favorito. ¿Crees que viene más motivado o cómo lo ves? Sí, no siempre aquí gana el favorito. Aquí gana que mejor juega y ya está. ¿Y qué crees que fallaste quizás en la primera jornada? ¿Que hayas podido entrenar más esta semana o estas semanas de cara ya a esta siguiente ronda? La verdad es que, no sé, me vi bastante cómodo, sobre todo en defensa. Quizá tengo que mejorar más arriba aquí. Voy quizá los nervios, pero veremos a ver qué tal. Vale, pues esas eran las palabras de Chechu ATM. Ahora vamos a conocer al segundo participante, a José Salle. Hola, soy José Salle. Mi partido es contra el Chechu ATM y estoy seguro de que va a ser un partido muy complicado. Pues ya estamos aquí con José Salle, jugador que representa al Cádiz. Como hemos comentado antes, en la ronda previa eliminaste a un jugador con más seeding que tú. ¿Cómo te ves de cara a este enfrentamiento contra Chechu? Sí, me veo fuerte, me veo en un buen nivel y voy a intentar hacer mis juegos, a llevarme el partido. Al final, como hemos comentado, diste la sorpresa. ¿Qué has practicado? ¿Qué crees que tienes que mejorar de cara a lo que hiciste en la ronda anterior? Lo que creo que tengo que mejorar es el tema del gameplay, de adaptarme un poco. Porque la semana pasada me estoy un poco incómodo a la hora de jugar, la forma de aquí que tiene el gameplay. Pero bueno, es decir, puedo mejorarlo y adaptarme mejor al partido. Y ya estamos en cuartos de final, el siguiente paso son las semifinales. ¿Cuando empezaste el torneo te lo marcabas como objetivo o vas ronda a ronda? Claro, yo iba ronda a ronda. Yo sabía que aquí había gente muy buena. Pero bueno, como dije la semana pasada, yo aquí no pierdo nada. He venido a intentarlo y bueno, por ahora está saliendo bien. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de José Salle. Por ahora está saliendo bien, nos comenta. Así que ahora, si no me equivoco, nos vamos a ir ya con el draft. Aquí estamos viendo, chicos, a los jugadores precisamente ya escoger cada uno de sus, bueno, pues cartas, ¿no? Jugadores dentro del juego para disputar este partido, el primero del día de hoy, el primero de estos cuartos de final. Enseguida vamos a ver, porque ya me he venido aquí a la pantalla grande para ver y disfrutar de los equipos, ¿no? De que nos presenten las alineaciones que han elegido para jugar en este primer partido, pues, de los cuartos de final como os estaba comentando. Vamos a ver ya rápidamente la alineación de Chechu, que va a elegir de primera opción a este Cristiano Ronaldo, jugador, pues, obviamente, ya lo sabemos, muy priorizado, ¿no? En todas las alineaciones va a alinear a Sergio Sallejo en portería, línea de cuatro para Marcelo, Blanc, Varane y Juanfran en el centro del campo, que estarán Paulinho, Petit y Gareth Bale. Y arriba, en la línea de ataque, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho por la derecha y Thichy Henry, como dicen, ¿no?, en Francia, por el centro del ataque. En el banquillo, Griezmann, Benjeder, Dembélé y Saul. Muchos franceses, ¿eh?, que estoy viendo aquí en la alineación de Chechu, muy parecida también a la que pudo disfrutar en los octavos de final, así que, bueno, sin duda de garantías. Tenemos aquí también la de su rival, la de José Salle, que va a escoger de primera opción a Ronaldo Nazario y a Sergio Ramos. Curiosamente, Ronaldo Nazario, que pasaba abierto, ¿no?, la primera rotación y aquí José Salle, que no lo quería desaprovechar, va a ir con Teres Stegen en portería. Roberto Carlos se va a andar izquierda a la defensa. En el centro de la zaga, Nacho y Sergio Ramos y Bersalico por la derecha. En el centro del campo, Fran Reijard, Luka Modric y Luis Suárez. Y arriba, Maradona, Ronaldo Nazario y Leo Messi. En el banquillo que tendrán a Casemiro, Muriel Rodrigo y David Barral. Ahí está el jugador del Cádiz, también haciendo, ¿no?, y rindiendo su pequeño homenaje. Sin duda, otra alineación de muchísimas garantías. Y ahora, chicos, antes de ir al partido, vamos a dejaros con un micro consejo de Orange. Hola, soy J.R.A.Lion y en este micro consejo de Orange os voy a enseñar la importancia de los regates dentro del juego. Para mí los regates más importantes son el tacón-tacón. Creo que es cuando el rival está muy encerrado en su área, pues podemos despistarlo y al final, si cruzamos el disparo, es fácil de marcar un gol. También considero que es bastante básico la pisada para engañar a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. Y, bueno, poco más diría las bicicletas y los gatillos. Son regates muy sencillos y que al final en un partido ajustado puedes atascar el partido a tu favor. Vale, y hasta aquí el micro consejo de hoy y espero que disfrutéis de los partidos. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a los cuartos de final. Craniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, estoy así un poquito nervioso y con ganas ya de empezar. Nervioso porque tengo que sustituir un poquito a Axel, que desde aquí pues esperamos que se recupere lo antes posible, que pueda volver cuanto antes. Y, Ibai, hay que decir algo importante, ¿no? Exacto, porque me traes algo especial, ¿no, Craniel? Me traes una oferta, yo creo que interesante para todo el público que nos está escuchando en el día de hoy, ¿no? Una oferta suculosa y es que Orans te da un giga de gigabyte por segundo y el wifi, el wifi inteligente. ¿Sabes lo que es el wifi inteligente? Pues el que no es tonto, no el que es listo. Craniel, hay que ser avispado en esta vida, hay que ser pillo. Pues eso es lo que te ofrece Orans. La tarifa de… Ya no, perdón. Bueno, Craniel, la tarifa. Tú te la sabes, yo estoy nuevo aquí, Ulises. La tarifa, Ulises. Bueno, Ulises, Orange, bueno, mientras no digas la competencia de Orange, no hay ningún tipo de problema. Entra en orange.es, joint again para conocer esta oferta, porque, hombre, tiene el wifi inteligente. Esto suena bien, suena a que va rápido, va bien. Este wifi te sigue con la casa. Claro, te sigue, ¿no? Claro. De aquí estamos viendo los dos jugadores, ¿no? José Sayers representando al Cádiz y Chechu, ATM, ¿no? Que tenemos que ser Atlético de Madrid, evidentemente. Exactamente. De hecho, va a jugar con su camiseta, va a jugar con su equipación. Y bueno, Craniel, cuartos de final. Ya sabes, dos partidos o tres, dependiendo de lo que ocurra ese empate, están muy cerca de llegar… Bueno, es que solo quedan tres semanas. Esta semifinal, es que se acaba ya. Tres semanas, ahora ya no se puede cometer ningún fallo. Todos los partidos son, vamos, de vital importancia. Sí. Han habido algunas sorpresas por el bracket, pero sin embargo ahora ya están prácticamente los mejores en estos cuartos de final y ahora la presión aún es más grande. Sí, y ahora sí que deberíamos ver en cuartos de final partidos igualados, ¿no? Porque es cierto que alguno en octavos llegamos a ver un 11-1, un 8-1. Esperemos que ya en cuartos… Oye, ¿por qué no incluso irnos a ese tercer partido? Que es un poco, entre comillas, la prórroga, ¿no? De este… De este FIFA. Ese tercer partido, como recordamos, si igualan a goles tanto el primer partido como el segundo, los goles fuera de casa no son válidos. Por lo tanto, si hay igualdad de… Bueno, los goles fuera de casa no valen doble. Exacto, sí. Entonces, si es un 2-2 en tu campo y 4-4 en el tuyo, da igual. Vamos a la prórroga. Es empate y vamos a la prórroga. Ojalá tengamos un tercer partido. Ha habido muy pocos, ¿eh? Que Raniel diría así a ojo ahora mismo, así de memoria, creo que uno o dos. La verdad que ha habido muy, muy poquitos. La primera jornada me parece que hubo uno. Y no sé si es el único, ¿eh? La verdad. He dicho dos y creo que es uno, la verdad. Entonces, por eso te digo que en octavos algún partido igualado hubo, pero sí que es cierto que se notaba la diferencia. Aquí igualmente ya estamos viendo también la diferencia de puntos. Chechu yo creo que parte como favorito. De hecho, bueno, ni conocía a su rival. Ha dicho que lo único que conoce es de ese partido de octavos de final que ha jugado. Y bueno, luego ha dicho, sabe jugar a FIFA. Evidentemente, se ha llegado hasta aquí. Algo tiene que controlar este hombre, ¿no? Ibai, estamos escuchando ya el ruido del campo. Por lo tanto, nos vamos a trasladar ya aquí Petit con la pelota, moviéndola a la izquierda. Tenemos a Chechu ya a la derecha, perdón, a José Salle. Es Juanfran ya tocándola, haciéndola a Mago. La remenea por un lado, por el otro. La toca atrás y va y le cambia de juego ya a Leblanc. Está volviendo a Chechu Atlético de Madrid que hizo unos grandes octavos de final. Ganó bastante fácil, de hecho. Vamos a ver qué tal se le dan cuartos de final porque de momento Craniel va a perder el primer balón. Y maneja ya, digo, Armando Maradona en la parte izquierda de nuestras pantallas. Toca para Roberto Carlos, tocando con Rijkaard. De momento, mucho respeto por parte de ambos equipos. Vamos aquí Roberto Carlos haciendo la Mago, abriendo un poco para Ronaldo Nazario, que está tocando con Maradona. Intenta ahí la filigrana, al final se la acaba llevando el argentino. Toca para Rijkaard. Modric, toque sutil para Messi. Intenta el chute y gol, 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 gol. ¡Tenemos el primer tanto de Leo Messi, tanto para José Salle! Respira profundo, Ibai. Sabe que tiene que estar concentrado porque esto acaba de empezar. Oye, marcando territorio, José Salle. Quizá no era el favorito. Bueno, vamos a decir que si ponemos un 100%, quizá José Salle estaba en el 45 y Chechu en el 55. Estaba un poquito por debajo, pero oye, primera para adentro. Gol de Leo Messi, que está ganando en importancia ser argentino también estas semanas. 0-1 es un partido muy largo y además, tú que también has comentado otros juegos como pueden ser el Rocket League, aquí en el FIFA salvando las diferencias, pueden haber muchos goles en muy poco tiempo, así que un 0-1 aquí no es como un 0-1 quizá en la vida real, ¿no? Bueno, y hemos visto en varios partidos que hay muchísima… bueno, fuera de juego, ha habido partidos con muchísimos goles, que empezaba ganando un equipo, luego acababa remontando el otro con resultados súper abultados, por lo tanto… Eso es, acércatelo un poquito, caráneo. Se me escucha bien ahora, probamos, sí. Ahí está, perfecto. Es que hay como mucho viento de fondo, ¿no? No sé qué está pasando, caráneo, como muchísimo viento, pero no te preocupes, porque el directo se tiene que estar escuchando bien. ¿Y qué me comentabas, caráneo? Vamos a seguir con el tema. ¿Qué me estabas diciendo? Ha habido muchísimos goles en los partidos y que esto acaba de empezar, minuto 12, Maradona en medio campo, levanta la cabeza y encuentra a Roberto Carlos en la banda izquierda, que toca ya con Fran Reijard. Abra arriba para Ronaldo, peleando Ronaldo, al final se la acaba llevando a Celamago. Madre mía, uy, 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 qué delicates en la central brasileña. ¡El remate! Llegó el segundo, gateando como un gato. Y dos a cero para José Salle. Gateando como un gato, Kraniel. No va a gatear como un perro, no, esperemos. Aunque también podría ser… ¿Como un bebé? Como un bebé, eso sí que es cierto. Pero no es un bebé, porque estamos hablando de una de las leyendas también de la Liga 0-2 en el marcador. José Salle, que tiene dos ocasiones y ha metido las dos. Y además te voy a decir una cosa, Kraniel. Es que Chechu, yo creo que en campo de José no ha tocado el balón casi nada. No, la verdad que… Lo va a poner otra vez. El equipo de Chechu prácticamente no está pasando de medio campo, pero ahora por hablar puede ser que venga la ocasión o no. O sea, diría que ha perdido como 3-4 balones en esa zona y es raro, ¿no? Porque en el FIFA, ganes o pierdes, siempre sueles tener ocasiones o al menos siempre te sueles acercar bastante a la portería del equipo rival. Pero ahora es Chechu el que vamos a ver si puede tener la primera ocasión de goles. Es Paulinho, el jugador del FC Barcelona, pero le vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a perder el balón en el mismo sitio. Y te digo más, Kraniel, es que ha pedido pausa. Algo debe estar pasando porque no es habitual ver una pausa a minuto 21. No sabemos quién ha sido, pero damos por hecho que es Chechu el que le ha pedido. Algo le debe estar pasando. Aún así sigue la ofensiva de José. El disparo de Luisito Suárez a las manos del Cáncervero. No es nada normal, este inicio de partido, Kraniel, sobre todo teniendo en cuenta que Chechu hizo un gran… bueno, es que 75% de pases, por cierto, porcentaje muy bajo. Como te decía, hizo unos grandísimos octavos de final. Y vamos a ver si nos anima un poco. Está con Cristiano Ronaldo a punto de perder el balón, pero finalmente le llega a Petit. El árbitro que nos confunde un poquito con la camiseta del Cádiz. Vamos a ver si Petit puede efectivamente filtrar el balón para Renaldinho Gaucho, el brasileño, que lo intenta. Pero, ¿cómo está José defendiendo? Ahora pierde el balón en el centro del campo, perdón. Está muy consistente, sobre todo en el medio campo. Y ojo que el balón está dentro del área. La tocan para Petit. Nacho se hace fuerte en el área y acaba despejando la pelota. No deja ni una. El equipo del Cádiz, el equipo de José Salle, que está muy acertado en defensa. Y ahora por hablar, fíjate, a Renaldinho le pega y gol. Pone el 1-2 en el marcador. Estrecha el resultado. Gol de Renaldinho Gaucho. Hacía que no con la cabeza, aún así, Chechu, porque a pesar del gol sabe que ha empezado muy mal el partido. Pero para lo que hemos visto en estos primeros 28 minutos, yo creo, Daniel, que Chechu tiene que estar contento con el marcador. Ahí lo vemos. Es cierto que él ha tenido dos. José las ha metido, pero Chechu acaba de salir. Un tiro aporta un gol, casi no ha sacado el balón en el centro del campo y vas 2-1. Oye, no está mal. Y ahora va a tocar cosas, ¿no? Te iba a decir, Ibai, lo importante que es en el FIFA el tener la máxima efectividad de cara a puerta. Porque luego puedes llegar 80 veces, no marcar ninguna. Eso ya, te mima la moral. ¿Qué pasa? José ha llegado dos. Se ha plantado con seguridad en el partido. Pero ¿qué pasa? Chechu ha llegado una. Se ha metido para adentro. Sobre todo en estos niveles, ¿no? Donde ya la gente sabe defender y mucho. Tú te sueles acercar, pero lo que son ocasiones claras ya no tienes tantas como quizá en otras rondas. Entonces, como tú dices, las tienes que aprovechar y las están aprovechando los dos. 1-2 en el marcador. Ha habido bastantes cambios también. Incluso en los controles, en la presión, en todo lo que se pueda tocar para intentar que tu equipo esté más cómodo en el terreno de juego. Es el que tiene el balón, pero lo va a perder ante Petit. Va a recuperar Chechu. El francés que ha robado bien el esférico. De hecho, es el mismo francés Petit, el que ahora mismo la está conduciendo por la banda izquierda. Como un tren, la tiene que echar para atrás. Ojo, el pase no es del todo acertado. Y por lo tanto, otra vez balón en dominios amarillos. En dominios del equipo de Cádiz, del equipo de José Salles. Barça y tocándola para arriba para Luisito Suárez, que deja la pelota a la banda derecha para Modric. A ver qué puede hacer el Croati. Intenta ese de Marcelo, pero Marcelo es mucho Marcelo. Qué raro se me hace ver a Marcelo con la camiseta del Atlético de Madrid. Es algo de verdad que sé que estamos en el fijo, pero aún así se me hace muy muy raro. Bueno, y Roberto Carlos con lo del Cádiz, ¿qué te voy a decir? Roberto Carlos que recupera. Balón para Luka Modric. Roberto Carlos en la banda izquierda. Bien para Modric. Modric para Rijka. Ojito que está avanzando a líneas. Ronaldo le pega dentro del área, pero va a tropezar. Se va a toparse con un defensa. Vuelve a recuperar Chechu. Abriendo a la banda izquierda para Marcelo, el brasileño. Toca más aún para la banda para Gareth Bale. El expreso de Gales que busca en profundidad Ronaldinho. Hasta el mago lo ha hecho para atrás. Tiene que tocar para atrás Chechu. Y ahora ya Petit buscando la jugada. Buscando algún hueco. Se tira Roberto Carlos. Roba la pelota y va. Y contraataque de José Salle. Sí, con calma. Leo Messi esperando a que los jugadores se vayan incorporando poquito a poco al ataque. Messi arriba para Luis Suárez. El uruguayo se apoya atrás en Leo Messi. Compañeros de equipo. Y ayer, de hecho, recientes campeones de la Liga con el FC Barcelona. Luis Suárez que recibe con el 7 a la espalda. Otra vez para Luka Modric haciendo una especie de triangular aquí. En este caso, José Salle. Luis Suárez que puede buscar el centro con los papeles cambiados. Él es el que centra. Y otros son los que rematan la jugada eterna. La jugada muy, muy larga. Pero finalmente, Graniel, pierde el balón, José. Pierde el balón, José. Pero la recupera. Como estábamos viendo prácticamente en todo el partido. Suárez la deja de cabeza para Ronaldo. Buscaba el pase en profundidad. Pero finalmente, el balón acaba en posesión de Chechu. Me he dado cuenta, Ibai, que Chechu ahora mismo ha cogido la defensa. La ha retrasado. Sí. Y no está haciendo... Fíjate cómo la defensa se queda muy atrás. Sigue y ahora... Muy precavido. Y ahora marcará, Graniel, seguro. Pero sigue sin estar cómodo, ¿eh? O al menos como le vimos en la anterior ronda, ¿no? Y él, incluso, pues yo creo que lo dejaba bastante claro con el gesto, bueno, de negación, ¿no? Haciendo ahí un que no con la cabeza a pesar de que marcaba gol. Porque es que un tiro a puerta a un gol y en posesión va ganando. Pero en cuanto a sensaciones, yo creo que la posesión peligrosa la ha tenido José constantemente. Efectivamente. El no en la cabeza es porque él mismo es consciente de que no le está gustando cómo está jugando. Tiene que cambiar algo. Pero ya no sé si es propio o del equipo. Cambios, esquemas, eso no lo sabemos, ¿no? Ellos al final creen que son los que manejan todas las... Bueno, todos los detalles que pueden marcar la diferencia dentro del FIFA. Y bueno, también hay que decirle a Chechu que hay que tener calma, ¿no? Al final queda otro segundo partido, quedan otros 45 minutos. Y el resultado, como te digo, pues tampoco es nada malo. Tan solo es un 2-1 de momento. Y fíjate, Blanc, que fallaba el pase también por parte de Chechu. Y el balón que otra vez es para José con mucha calma, con mucha seguridad. Tocando para Luka Modric en medio campo. No puede cortar el pase. Se la va a llevar Messi. Busca medio para Ronaldo. Se va a ir Ronaldo. Le echa para atrás. Blanc luchando. Y al final se la acaba robando. Titi Henry, banda derecha. Tiene que amagar la pisa. Toca para atrás. También muy fuerte. José, en defensa. Sí, sí, sí. Bastante complicado lo está teniendo Chechu para crear juego. Que estamos viendo ahora con Paulinho caracolearse. Buscando la jugada, buscando compañeros. Y ahora es Juanfran el que encuentra a Cristiano Ronaldo. Tocando para Paulinho en medio campo. La pisa para un lado, la pisa para el otro. Intenta el pase. Es la anticipación de Roberto Carlos, que es muy buena. Y ahora el contraataque del Cádiz. Luis Suárez, Ibai. Ojo que esta puede ser muy buena, Crane. Luis Suárez a la banda. Pero va a perder el balón el jugador aquí del Cádiz. En este caso José Salle. Y es Gareth Bale el que va a cruzar divisoria. Se para el recorte, que es buenísimo, del 9. Del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid en el juego, evidentemente. Balón para Paulinho. Paulinho que puede perder el balón. No, porque va a llegar antes. Tieri Henry, Juanfran Torres en la banda derecha. Quiere buscar un hueco. Solo ha tirado una vez a puerta en casi 60 minutos de partido. Y vuelve a perder el balón. ¿Cómo está defendiendo? Bueno, aquí ya, Crane, valoración personal. O defiende muy bien José. O ataca muy mal Chechu. O las dos cosas, ¿no? Yo creo que es un poquito de ambos. Porque hemos visto algunos pases fallar. Y cuidado, voy a interrumpir lo que estaba diciendo. Porque ahí está. Que un hace Luis Edo Suárez. Encuentra Messi dentro del área. Y fulmina la portería. Metiendo la pelota dentro de las mallas. Lionel Messi. Le va a poner las cosas. Por si todavía no había quedado claro. Muy complicadas. José a Chechu. Hemos visto que hay una diferencia de seeding importante. Una diferencia de puntos acumulados importantes. Pero esto es el presencial. Esto es el vida o muerte. Y se lo está comiendo. 1-3 en el marcador. Solo ha cedido un tiro a puerta. Más de 60 minutos. Y el primer partido que es muy positivo para José Salle. Que quiere más. Pide el balón en el centro del campo. Pero lo va a recuperar bien Luka Modric. Quiere meter el cuarto. Quiere tener un segundo partido. Muchísimo más plácido. Sime Bersalico. Viene a la banda derecha. Para la incorporación de Lionel Andrés Messi. Viene Luis Edo Suárez también caracoleando un poquito con el balón. El uruguayo que quería jugar con su compañero de equipo Messi. Pero acaba perdiendo el esférico. Aún así José Salle que está dominando el centro del campo. Balón para Luis Edo Suárez. No va a encontrar el paso en profundidad. Pero no le dura nada a Chechu el balón. Qué granel. Parece que le queme el balón en los pies. Y ojo Suárez. Bueno. En frente del área. Está amagando la presión de Rafael Varane. Que es buena Modric encuentra. Encontraba a Diego Armando Maradona. Intentaban jugar. Y aún así ahora es el contraataque de Chechu. Ronaldinho Gaucho con la pelota. Abre la banda izquierda para Petit. El hombre de la melena. Sí, sí. Es Petit el francés. Tocando otra vez para Ronaldinho. Paulinho ahora arriba. Y el balón otra vez robado. Otra anticipación buena. Y es que no le dura la pelota también. Ibai llevamos tiempo con una pausa solicitada. Imagino que podría ser por parte de Chechu. Para intentar cambiar algo. Y de alguna manera revolucionar el partido. Tiene que buscar más cambios. Ya había pedido una pausa. Pero va a pedir otra. Pero es que de verdad. Me está poniendo nervioso José. Lo bien que defiende. Es una auténtica barbaridad. Y además busca el cuarto. Cuidado con Luis Suárez. Viene el uruguayo. Uno contra uno. ¡No! Sergio Asenjo quizá ha tirado demasiado pronto. Buscaba evitar el córner. Rafael Varane. Pero no lo va a conseguir. Qué raro. Craniel. Tanto por quién lo maneja. Y cuál es la carta. Qué raro es ver fallar este tipo de ocasiones. Es muy muy raro. También hay que admitir que la mano de Sergio Asenjo ha sido bastante buena. El tiro un poquito flojito. Ahí va bien. Pero claro. Es lo que dices. Está Sergio Asenjo debajo de los palos amigo. Claro. Le vemos a Chechu. Intentando cambiar todo lo que se puede cambiar dentro del juego. Buscando una respuesta a lo que le está pasando en el día de hoy. Él mismo ha dicho en la entrevista que por fin ha llegado el día. Que se había hecho eterna la espera. Pues claro. Luego hay que demostrar Craniel esas ganas dentro del partido. Porque de momento ya te digo. Lo está pasando francamente mal. Le quedan 20 minutos de partido a Chechu. Dentro del partido. Que es bastante menos. En la vida real. Para intentar cambiar el resultado de momento. Pierde dos a… ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Sergio Ramos. 1-3. Y esto va a cambiar a 1-4. 1-4. Iba a decir, hay diferencia de dos goles. Pero ahora, fíjate. Esto cuántas veces lo hemos visto en la vida real, Craniel. Corner. Se adelanta el central andaluz. Y cabezazo. Diría que prácticamente a la escuadra. ¡Qué golazo! Le acaban de meter a Chechu. Además, un poquito parecido al que le metió el Madrid al Atlético. Ahora que va a dar un vestido de Atlético. Un poquito parecido a esa final de Champions. En este caso, para poner el 1-4. Muy preocupante este resultado para el segundo partido. Aparte, es un 1-4 contundente. Porque prácticamente no se ha visto a Chechu en el partido. Ahora es Marcelo el que corta. Se la regala a Ronaldo. Messi que intenta hacer el pase para Diego Armando Maradona. Y al final, ese balón que se queda en territorio rojiblanco. Vamos a ver Ronaldo. Cristiano el bicho. Toca para Ronaldinho. Conexión portuguesa brasileña. Ojo, Ronaldinho. Dentro del área. Le puede pegar. ¡Ahí está! Ajustadito al palo el brasileño. La magia brasileña. Ronaldinho gaucho. Bueno, estrecha el marcador. Esto le va a venir muy bien. Sobre todo de cara al próximo partido. Porque es que a este le queda nada. Un suspiro. Hombre, ponía a José un poco cara de... Quizá no te lo merecías, ¿no? La verdad que Chechu efectividad 100%. Dos tiros a puerta. Dos goles. En este, además, un tiro que ha salido de la nada. De repente a Ronaldinho le apetece poner la cruzada. Y pone el 2-4. Y quizá ahora mismo José está con esa sensación de... Para lo bien que he jugado. No voy a sacar un resultado tan abultado como a mí me gustaba. Pero bueno, evidentemente es un resultado muy positivo. Aunque todavía quedan nueve minutos de partido. Es muy positivo, pero es eso. El rival te llega dos veces. Te marca prácticamente dos goles. Eso te afecta muchísimo también a la moral. Es que está encima que no ha sido un poco de la nada, ¿no? Ha sido un poco... Porque la apetecía de Ronaldinho y ya está, ¿no? Sí. Pero bueno. La conexión con Cristiano, pues mira que ha salido. Y finalmente se la ha encontrado dentro del área. Ha ajustado. Y no ha podido hacer nada al portero. Varane robando la pelota. Toca para Juanfran Torres. El pase que es muy malo. Ha sido prácticamente el pase para Maradona. Y ahora Modric con calma. Lo sabe José. Tiene que jugar con tranquilidad. Sabiendo que el resultado es suyo. Le favorece. Y ojo, Ronaldo se la deja para Leo Messi. A las manos de Asenjo. Un poquito precipitado, ¿eh? Sorprender ahí a Asenjo. A pesar de que es Messi. A pesar de que es su posición habitual. A pesar de que es su pierna favorita. Aunque es muy bueno con las dos. Con la zurda bien colocado. Pero aún así, muy difícil sorprender a Sergio Asenjo. Con ese tiro de calidad desde tan tan lejos en este FIFA. Ojito con Chechu. Ojito con Chechu. ¡Vaya pata! ¡Vaya pierna! Acaba de sacar Marc André Ter Stegen. Bueno, se va Chechu con un 3-4 este partido. Y es el hombre más feliz del mundo, ¿eh? A punto hasta demargarlo. Vamos a ver el balón para Varane. Le podría pegar de fuera del área. Prefiere pasársela para Blanc. Aguanta con el cuerpo. Se la toca a Ronaldinho. ¡Ojo que este ya ha marcado antes! Y ahora viene la contra del Cádiz. Rijkaard abre la banda derecha para Barzilico. Se echa para atrás. Ahí está asegurando los pases. Cambia el juego para Roberto Carlos. Y este abre para Ronaldo. Cuidado la lucha de Ronaldo con Juanfran esta vez. La gana el jugador del Atlético de Madrid. Y ahora es Paulinho, el brasileño. Que vuelve a fallar el paso aún así. El esférico que se queda en territorio de Chechu. Chechu, Ibai, esto ha acabado. Dos a cuatro. Ha habido pitido final. Aplausos del público. Buen partido por parte de José Salle. Sí. Y dos goles. Quizás un poquito de fortuna o no para el equipo de Chechu. Bueno, al final dos a cuatro. Buen partido de José. Pero Chechu sale vivo para el segundo partido. Así que vamos a ver qué ocurre en el segundo partido del día de hoy. Partido ofrecido por McDonald's, El Corte Inglés, Orange, Allianz y Hyundai. Lo que pase, tu plan será magnífico. Porque ahora en la app de McDonald's tienes una oferta diferente cada día con tus productos favoritos. Si piensas en un cambio, no le des más vueltas. Usa la cabeza y ven a Hyundai. Hyundai. Porque solo durante esta Copa del Mundo encontrarás ofertas y precios de campeonato. Como lo oyes, celebra el Mundial con nuestros descuentos especiales en toda la gama. Hyundai. Bueno, pues lo que estábamos comentando, Kraniel, antes de irnos a esta pausa publicitaria, ¿no? Yo creo que José tiene que estar muy contento con el partido que ha hecho. Pero sí que es cierto que quizá no se ha llevado todo a la diferencia de goles que a él le gustaría. Aún así, bueno, más dos goles de diferencia para el segundo partido, no lo veo nada mal. No está nada mal, pero aún así, Chechu, que se puede ir contento con el resultado, con esos dos goles que ha conseguido marcar. Porque si hubiéramos hablado de ese 4-1 o 4-0, cambiaría bastante este segundo partido, ¿eh? El 4-1 duele, ¿eh? Con el 4-2 se ve de otra manera. También te digo, ¿no? Habrá que ver, Chechu, aquí lo estamos viendo, la diferencia de puntos abismal que ha habido en el clasificatorio. Prácticamente 5.000. Claro, igual, esta ha sido la versión mala de Chechu. Si ahora recuperan el mejor nivel, quizá José puede estar en problemas, porque como te digo, dos goles de diferencia son perfectamente remontables en este segundo partido. Estamos hablando ya de cosas bastante serias, estamos hablando de pasar a las semifinales. Es decir, te quedarías a un pasito de esa gran final que te puede dar acceso, bueno, pues a los clasificatorios de la E-World Cup, ¿no? Porque al final, pues es el torneo más importante que tiene este videojuego. Claro, y yo creo que los dos se están muriendo de ganas de poder llegar a esa gran final y disputarla y poder clasificarse, como tú estás mencionando. Y sobre todo, Karil, porque va a haber un show, yo creo, espectacular. Claro, esto va a ser, vamos. Aquí el día de la final, al final va a ser el día grande, ¿no? del torneo. Espléndido. Parece que ya los jugadores se están preparando y a ver si Chechu encuentra de alguna manera el, digamos, la luz que lo ilumine, porque es que el primer partido, de verdad, no hemos visto al Chechu que realmente hemos visto en los otros partidos. Para mí, en los octavos de final fue uno de los jugadores que más me gustó. Evidentemente, octavos de final, pues es muy diferente a los cuartos. En los clavos de final sí que es cierto que había un par de jugadores por debajo de nivel, pero aún así, Chechu jugó muy bien. De hecho, el que sufrió más en esos octavos fue José, que si no me equivoco pasó por tan solo un gol de diferencia y hoy es el que está ganando. Por lo tanto, las estadísticas no siempre lo son todo, Ibai. Exacto. Y hoy es un día en el que José Salle nos lo está demostrando, ¿no? Con la camiseta del Cádiz, con toda su tierra ahí apoyándole. Y el partido que está ya preparado, los últimos cambios, los últimos ajustes. Y yo creo sobre todo que la clave del primer partido ha sido la concentración de José y lo bien que ha defendido y ha aguantado el medio campo. Eso, de alguna manera, Chechu, que quizás de primeras, Ibai, no estaba del todo concentrado, porque le hemos visto perder muchísimos balones, que ya no es que te la roben, sino que han sido pases que no iban bien dirigidos. El porcentaje de pases de Chechu en los primeros 25 minutos nos mostraba el FIFA, la estadística, creo que era de un 74%, ¿no? Jugadores que rondan siempre el 90, incluso superior o cerca del 90, que es al final con lo que ha acabado. Y aquí tenemos ya el segundo partido, Cádiz contra Atlético de Madrid, José contra Chechu, José que además, bueno, representa al Cádiz, creo que él es de Cádiz y el banquillo tiene a David Barral del Cádiz, también un poquito de homenaje a esa carta de plata, pero cuidado con Chechu que tiene la primera, se va a encontrar, se va a topar con Modric, finalmente consigue salir de la cueva José, que evita esta primera jugada. Y vemos a Chechu, bueno, a José en este caso que cambia la elástica, se pone el azul. Sí. Y el pase abierto para Maradona, al final toca para Ronaldo, que la deja aún más para atrás para Rijkaard, que la toca para Modric, puede pegarle, no ha visto ahí la opción de pegarle y al final intentaba el pase, pero corta muy bien. Chechu, Ronaldinho, tocando ya para Cristiano Ronaldo, a ver la contra del equipo del Atlético de Madrid, toca de taconcito para Paulinho, el brasileño, perdón, tocándola ahora sí para Titian Rila, toca para Cristiano el bicho, buscaba otra vez la conexión con el francés, despeja a Roberto Carlos y aún así el balón que acaba en pies de Suárez. Sí, le sale bien finalmente ese pase, Maradona que ahora se equivoca, hay una pausa por cierto, parece que alguno de los dos se ha equivocado configurando algo en la previa del partido, así que van a tener que reajustar esos cambios que han hecho en la previa, que no les van a servir para nada el balón, que además va a salir rápido, así que vamos a ver, parecía que era Chechu el que pedía la pausa, no sé si por culpa de los nervios o que directamente no ha visto algo claro, pero ya te digo, en el primer partido una pausa en el minuto 21, en el segundo ha pausado creo que en el minuto 7. O sea, Chechu está, ya te digo, no está cómodo, no se acaba de fiar de él mismo, ¿no? Bueno, veremos a ver si esta pausa al menos le da algo que cambie el devenir del partido. De momento seguimos con las gafas en el marcador, con el empate a cero y ese 4-2 global, después de ese primer enfrentamiento con victoria de José Salle. Nada, demasiado complicado ese balón, José que va a controlar el balón tranquilamente, en este caso con Marc-André Ter Stegen, ¡ay, la pérdida! ¡ay, la pérdida! ¡Pero qué acaba de hacer José! Viene Gareth Bale en el barrio del área, le puede pegar el galés, se va a dar la vuelta, es falta clara. ¿Qué ha hecho José? ¡Qué raro es ver a un jugador cometer estos errores de principiante! Podríamos decir, la falta que es peligrosa, le puede pegar Bale, pero va a ser jugada ensayada como siempre, la toca en cortito, cuidado con Ronaldo, ¡qué maravilla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Cristiano Ronaldo! Muy habitual en el FIFA competitivo, esa jugada ensayada, yo paso por encima, tú me la tocas en cortito, la pisada de Cristiano Ronaldo que ha sido fantástica, y el golpeo, Craniel, aún mejor, el error tonto, le acaba de costar un gol a José. Un fallo, nada, una tontería de un fallo, haces una falta peligrosa, luego el toque sutil de Cristiano, que ha sido como acariciado la pelota para pisarla y automáticamente la ha enchufado al fondo de las mallas. Pero aún así, Craniel, qué raro es ver a un jugador fallar en ese pase, ¿no? No sé si es por culpa de los nervios, pero cuidado porque vemos a Chechu mucho más enchufado, está avanzando con Thierry Henry, y cuidado porque tiene bastantes huecos, Paulinho ahora es el que va a perder el balón, no, porque se la va a quedar Petit, viene Cristiano Ronaldo, puede buscar el segundo, balón para Gareth Bale, José que se recompone un poquito y recupera el balón. La recupera para Ronaldo, que ya está abriendo a la banda derecha, para Lionel Messi, el argentino que toca con Basálico, y este con el croata, con Modric. Tiene que asegurar el partido también José Salle que no se deje ir por este gol, porque ahora mismo estamos viendo a Chechu muy enchufado, sobre todo arriba, y sin cometer fallos, que es lo importante, lo que necesitaba para este segundo partido. Al final José hace un primer gran partido, pero entre que te vas con un 4-2 y cometes este error de principiantes en el minuto 10, te cuentas con un 4-3, es como que todo el castillo de arena que había construido se lo han tirado en un momento, y de hecho Chechu está buscando ya la empatía de la eliminatoria, lo que sería el 2-0 de este partido, pero en el global sería el 4-4, Paulinho que está lesionado o tocado, pero poco importa, Ronaldinho Gaucho en el borde del área, sigue caracoleando el brasileño, qué bonito lo está haciendo, les está volviendo locos, puede haber pasado atrás, cuidado, no. La va a sacar Ramos, cómo ha cambiado la eliminatoria, que Daniel. Cómo ha cambiado, ahora es Chechu el que está hostigando la portería de José, sin parar, y ahora Barçálico corta el balón, Messi falla el pase, parece que hemos tenido un poco de la vuelta a la tortilla, ¿no? No sé si por el pantalón del Atlético y la camiseta del Cádiz hay algún lío, de hecho no sé por qué han hecho el cambio de camiseta, es algo muy raro, no sé si es un poquito supersticioso o tal, pero es un poco raro ver el cambio de camiseta. Aparte ha sido por parte de José, si hay algo que funciona no lo cambies, por si acaso. Supersticioso no es, porque si has ganado para qué cambias, ¿no? Claro, claro. Igual lo confían dos víctores seguidas con la misma camiseta, no lo sé. Ya la he gastado, ¿no? Bueno, Messi desde la banda derecha tocando con Barçálico, otra vez para Messi, Messi buscando pase, al final encuentra atrás al lateral derecho Barçálico, que toca con el exterior para Rijkaard, y este con Luka Modric tocando, la José muy confiado, buscando siempre el hueco, ahí lo acaba de encontrar para Ronaldo Nafario, que intentaba hacer el giro, al final lo corta Rafael Barán, y Marcelo que abre la banda derecha, donde está Juan Fransolo, moviendo la pelota, todos para arriba, ya se está buscando el desmarque Cristiano Ronaldo, y al final encuentra de Caño a Paulinho en medio campo, ahí está el brasileño, abre para Titien Rí, el francés, el ex Blaugrana, toca al medio para Paulinho, ahora con Petit buscando pase, el francés se tiene que echar para atrás, para un lado, para el otro, encuentra a Gareth Bale, el expreso de Gales, toca para Petit, para un lado, para el otro, ahora encuentra con Cristiano Ronaldo, encuentra bien a Gareth Bale, enchufa, el pie de Sergio Ramos, crucial para cortar ese ataque de Chechu. Parecía que se metía en propia puerta, como Miquel San José ayer en el derbi vasco, dos golitos en propia, muy grande Miquel, viene Ronaldinho, Gaucho, balón para Petit, le puede empalar, pero viene ahora Luka Modric, tirándose a la hierba, tirándose con todo para evitar lo que sería el 4-4 en el global, saliendo ya por la banda izquierda, en este caso José, Roberto Carlos, pero Roberto atrás, porque no lo ve nada, claro, ahora sí que avanzan contigo, Armando Maradona, el argentino para el brasileño, Roberto viene arriba para Ronaldo Nazario, se para el 9, se para el delantero, pasa en profundidad, que jugada, y otra vez, la pierna de un defensa, en este caso Logan Blank, que evita, bueno, yo creo que era el quinto seguro, y ojo que había un jugador en el suelo, era Modric, y aún así es Cristiano, que está moviendo la pelota, ahora con Ronaldinho, vamos a ver, se está desmarcando también, en Ría, a ver si lo ve, al final están fuera de juego, intenta buscar a Cristiano, sale rápido Ter Stegen, y asegura con las manos, de momento un partido, a priori, con bastante control por parte de Chechu, me da mucha alegría y felicidad, ver que los cuartos de final empiezan así, porque como pensábamos, va a estar muy igualado todo. La idea del tercer partido, ahora ya no es tan descabellada. Exacto, Chechu está mucho mejor, José ya no domina tanto, y van 4-3, o sea, es decir, esto, aquí palizas de 11-1, creo que vamos a ver las justas en cuartos de final, o debería ser muy raro, ojito con Chechu, que busca el empate, Cristiano Ronaldo fuera, Cristiano Ronaldo fuera. Oye, se cabrea como la realidad Cristiano, eh, se cabrea como la realidad, pero Cristiano, ¿qué te pasa, tío? Tranquilo, a punto ha estado Chechu de empatar. Claro, decimos lo de empatar, le queda raro, hablamos del global, claro. Exacto, el global. O sea, hay 2-0 en el partido, pero ya que estamos llegando al final, hablamos del global que van 4-3. Y es raro, eh, ver fallar esas a Cristiano. Ojo, el fallo, que lo puede aprovechar Cristiano. Nacho estuvo súper acertado, súper rápido, y corta lo que podría haber sido el segundo error garrafal y el segundo tanto de Chechu que pusiera el empate en el marcador, lo que estábamos mencionando, a ver la contra. Ojo, que está Mardona dentro del área, le podría pegar, intentó llegar hasta el fondo, le pega. Se encontró con el pie de Sergio Asenjo, y esto que se va a ir al ecuador del partido. Bueno, Nacho ha evitado una bronca, ¿no? Menos mal que aquí el entrenador no te echa bronca, porque vaya pase de Modric, que hubiera sido el segundo error importante de José, pero Nacho Fernández, lo decíamos, en la realidad, muy buen jugador, quizá no titular en el Madrid, porque están Ramos y Barán, a veces él sí que es el tercer central internacional con España, pero es que aquí en el FIFA, creo que ni le estamos hablando de uno de los mejores centrales de la liga, o sea, ha salido en el once más seguro de Allianz. No sé qué decir de Nacho, es una barbaridad. Y mira que la realidad es bueno, ¿eh? Pero es que aquí, impecable, ¿no? Igual que Sergio Asenjo. Veremos luego cuando entren los tots, Ibai, a ver si siguen estando los mismos jugadores, o puede entrar, por ejemplo, jugadores como Piqué, que le han subido un poco la velocidad, que es lo que carecía quizás esa carta, o jugadores como Gallag, que también 95 de velocidad. ¿Qué te parece? Qué barbaridad, ¿eh? José Gallag, lateral izquierdo. El problema en esa banda es que está Marcelo, pero bueno, como una segunda o tercera opción, puede ganar importancia, ¿eh? José Gallag. Y luego es lo que dices, ¿no? Oye, una pena que cartas como Piqué no se vean, o el propio Carles Puyol. A Puyol no le van a mejorar, es una leyenda. Pero vamos a ver qué pasa con Piqué. De momento está atacando José en esta segunda parte. 4-3 en el global. Chechu, que está un golito de mandar esto, Craniel, al tercer partido. Y nosotros encantados. Si eso sucede, ¿por qué un tercer partido? Pues estaría súper bien tocando la Chechu de atrás. Oye, te voy a decir una cosa, Craniel. Algo que no se ha dado nunca y que es difícil, pero si existe la opción, son los penaltis. Uf. Esto ya, claro, sería una igualdad máxima, pero ojo, porque puede haber prórroga en el tercero y penaltis. El partido duraría tres horas, pero sería muy emocionante los penaltis. Nosotros le daríamos la máxima emoción posible. Marcelo, encontrando a Paulinho, se echa para atrás, encuentra a Ronaldinho. ¡Ojo, Cristiano dentro del área! ¡Se topó con el murito! Y al final Leo Messi, en medio campo, a ver qué se inventa el argentino. Ya sabemos que sabe hacer jugadas, y sabe inventárselas, bueno, de manera magistral. Lo que no tiene que hacer Cecho Craniel es volverse loco, ni que entre un poquito aquí con la ansiedad de meter el gol. Tienes tiempo de sobra, no hace falta buscar disparos, desesperados con Cristiano Ronaldo. Y está llegando. Porque vas a tener tu oportunidad. Porque José, además, ahora mismo puede tener un poquito más de nervios, pero espérate, porque en ataque la va a meter. Pueden tener un poquito más de nervios, pero en ataque la va a meter. Se pone a gatear, vaya zapatazo. Y vaya golazo. Con esta cara me he quedado yo. Con esta cara me he quedado yo. Qué golazo de José que ha dicho. Mira, chaval, tranquilo. Tranquilo, no te vas a acercar. José la ha hecho, la de Chechu en el partido anterior, de Diego y Marco. Y ojo con Rayne dentro del área. La respuesta efectiva por parte de José. Y ojo el contraataque, porque es Luisito tocando para Ronaldo. Muy seguro Ronaldo. Se echa para atrás. Mejor confiar y asegurar el pase. Tocándola atrás, que no jugándola. Y efectivamente, Ibai, vamos a tener pausa. Aún así, cuidado, porque el balón lo tiene Luis Suárez. Al contraataque, banda derecha. Podría sacar el centro. Se echa para atrás. Aguanta el taconcito, que es bueno. Se mete para dentro del área. Cuidado con Suárez. Acertado, Marcelo. Muy bien, Marcelo. Ahora en tareas defensivas. Chechu, aún así, tiene mucho tiempo para buscar la prórroga. Está dos goles. Y cuidado con el pase. A punto de llevársela hasta de Ronaldinho. Gaucho. Mira, el brasileño le puede pegar incluso. Pero no lo ve claro, porque le sigue Frank Rijkaard. Ha habido falta. ¿Por qué? Yo he visto una mano ahí. Y Ronaldinho salir un poquito disparado hacia delante. Algo ha habido seguro, porque la pausa ha saltado. Eso está claro. Imagino que falta. Sí, sí, sin duda. De Frank Rijkaard, ¿no? Quizá. O la anterior, que ha dado el líder de la ventaja. Ya veremos. Ya veremos. Los veremos en breves de momento. Chechu modificando. Fíjate que está jugando ya con tres defensas. Los laterales los ha subido ya prácticamente a medios. Y se la va a jugar. Griezmann, Ben Yedder, ¿eh? Para Chechu. Griezmann, Ben Yedder. Uno por la izquierda, otro por la derecha. Y en punta, Cristiano Ronaldo. El bicho de 99. Veremos si al final le acaba funcionando. Tiene que marcar, recordamos, dos goles Chechu para que nos vayamos al tercer partido. Para que nos vayamos a esa prórroga. Y efectivamente, ha sido una falta que se prepara Griezmann. Antoine Griezmann para disparar. Acompañado de Gareth Bale y Ben Yedder. La deja pasar Griezmann. Ahí está la jugada ensayada. Ojo, el pase que es bueno. Antoine Griezmann a las manos de Ter Stegen. Qué difícil es defender este tipo de jugadas ensayadas. Marca André Ter Stegen que finalmente puede coger el balón. Y va a salir a la contra José. Digo, Armando Maradona, el argentino. En pase el profundidad que es buenísimo. Para Ronaldo Nazario. Qué bien lo ha hecho para Luis Suárez. El recorte es buenísimo. Pero el segundo no le va a salir. Y ojito a la contra de Chechu. Vamos a ver qué puede inventar el que lleva la elástica del Atlético de Madrid. Antoine Griezmann. Se da la vuelta. El pase es bueno para Marcelo. Marcelo para Griezmann. Un poquito encerrado el francés. Pero la va a conseguir sacar. Madre mía. Lo que acaba de hacer Paulinho. Oxigenando un poquito la jugada. Balón a la banda para Marcelo. Que lleva a tocar área. Se para. No centra. Sigue avanzando. Balón atrás. Para Paulinho. Entre brasileños anda el juego. Consigue sacarla José. Y el Barçalico que ha sacado la pelota muy buena. Porque ese pase podría haber llegado a Cristiano Ronaldo. Y ojo que aquí llega la ondésima ofensiva de Chechu. Aún así la corta muy bien José. Y podría ser contraataque. Suárez que se va para la banda. No quiere saber nada. Y la va a tocar atrás. Seguro con Barçalico. Buscando ya a Ronaldo. Que lo deja con la cabeza para el uruguayo. Marcelo la tira para arriba. Y Barçalico es el que con el toque de cabeza se la pasa a Messi. Y este calma un poco el partido. Y ahora hay balón para Luis Suárez. El uruguayo que es muy peligroso. De espaldas a la portería. Balón para Modric. Controlando ahora el partido también. José Marcelo que intenta robar el balón. Pero no lo consigue. Ahora sí que se la va a llevar. Se tira al suelo. Y consigue tocarlo justito. Chechu. Para llevarse el balón. Vamos a ver si la contra puede marcar el 5-4. Cristiano Ronaldo para Antoine Griezmann. Tiene la banda izquierda. El apoyo de Marcelo. Pero no va a cambiar totalmente el juego. Sigue jugando el francés. El francés. Qué bonito el paso para el fundinero. Aquí puede llegar el cuarto. Gareth Bale hay penalti. No pita nada. Podía haber penalti. Yo creo que no ha sido. Aunque la verdad que ha sido como muy escandalosa la caída de Gareth Bale. Quizá no ha querido pegarle con la pierna mala con la derecha. Pero es que Gareth Bale igualmente. Que le pega con la izquierda. Con el exterior. Que le pegue ahí. Aunque no tengas muchas estrellas en pierna mala, Craniel. Es que no te queda mucho tiempo. Claro. Como para buscar y meterte hasta la cocina. Porque encima, cuidado con José que te puede matar el partido. Madre mía, Marcelo. Se adelanta todo el mundo y consigue sacar el balón. Viene Ben Yedder. Viene el francés. Para el francés también. Compañeros de selección. Porque Ben Yedder no suele ir. Pero sí que compañeros, pues bueno, de colegueo, ¿no? De país, podríamos decir. Viene Gareth Bale. Cuidado con el 9. En este caso lo está llevando a Chechu. Qué bonito lo que acaba de hacer Chechu para Cristiano Ronaldo. El pase filtrado que no llega tampoco. Gareth Bale, pero sigue atacando Chechu. Chechu que se intenta meter siempre hasta el fondo. Hasta el área pequeña, hasta la cocina. Y siempre al final la acaba sacando José. De momento perdura el 1-1 en el marcador. Y esto es un 5-3 en global para José. El mismo que lleva la pelota. El mismo que lleva a Leo Messi. Controlar el esférico. Tocar atrás para Barçalico. Modric con el giro que es buenísimo. Encuentra Suárez en el área. ¡El disparo! Se va por la derecha de la portería que defiende Sergio Asenjo. Y esto está a punto de acabar, ¿eh? Bueno, entramos en los minutos de la desesperación, Craniel. Ya es todo o nada. Todos al ataque ultraofensiva, como quieras. Pero no. ¡Uy, Chechu! Otro pase fallado. Es que ahora mismo cada balón que recupere. José es medio partido y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué está buscando tantos pases en profundidad? Se ha equivocado unas cuantas veces. Vamos a ver. Si no, esto le sale bien. Tampoco. Ojo al error de José. Balón atrás. Benjoder le pega nada. Pero ¿cuántas personas hay ahí? ¿Cuántas personas hay ahí? Craniel. Es el metro de Barcelona al 5 de la tarde. El mismo, ojo a Cristiano. ¿Le quiere pegar otra vez? Pues eso es falta. Eso es falta. Clarísimo. El árbitro lo sabe. Minuto 87. Jugada ensayada y la tiene que meter. Tiene que marcar esta falta. La tiene que meter. Jugada ensayada. La de siempre. Paso para encima. Te la toca un cortito. Vamos a ver Marcelo. Marcelo. La pisadita. ¡Qué bonito! ¡Vaya pata! Marca de 3D. ¡No vale! ¿No vale? No vale. No vale. Fuera de juego. Acaba de ganar para mí la eliminatoria, José. Evitando esta jugada. Acaba de ganar la eliminatoria. Todo como mucha gente. Muchos rebotes. Pero al final, José dice, fuera de juego. Voy a estar posiblemente. ¿O no? O no. Espérate. En semis. ¡Ay! Recupera el balón. Cuidado Craniel. La tiene Griezmann. Le puede pegar. Pase para Cristiano Ronaldo. ¡Oy no! ¡Oy no! ¡Oy no! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Dadle el pase también a semis a este chaval! ¡Invitadle a cenar por lo menos! Porque ¡qué golazo! Con Cristiano Ronaldo. Creo que no va a valer para nada. Pero ¡qué golazo con el portugués! ¡Qué duro va a ser que ha eliminado así! ¡Vaya auténtica obra de arte! Y esto le va a doler muchísimo. ¡Qué duro va a ser! No va a tener la última. No va a tener la última. ¡Ahí está! ¡Qué duro va a ser Craniel! ¡Con el golazo que había marcado se va a quedar a un gol! ¡Qué espectáculo, Dios! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es que te lo he dicho. Era la falta. La falta había que meterla. La falta había que meterla. Imagínate que empatas con este gol, Ibai. Bueno, el tercer partido lo ganas ya 100%. Ahí está. Chechu pasa por aquí, incluso no pasa nada. Pero bueno, es normal. Al final, dolorosa derrota por un gol. 5-4. ¡Qué golazo para despedirse del torneo! ¡Qué golazo para despedirse de estos platos, Craniel! Pero José está en semifinales. José está en semifinales. El que a priori quizás no era el mayor favorito. Ya lo veíamos en los puntos. Pero finalmente, José, después de un espléndido primer partido. Y el segundo, bueno, quizás ha tenido más protagonismo Chechu. Pero José ha sabido solventar el resultado del primer encuentro. Y de esta manera, tener el pase ya a semis. Porque es que ya estamos en cuartos. Ya la semana que viene son semis. Y luego ya la final. Bueno, para mí ha estado mejor Chechu en el segundo. Pero creo que José ha estado mejor que Chechu en el segundo. Es decir, Chechu ha dominado uno, José ha dominado uno. Pero dentro de ese dominio ha conseguido dominar muchísimo más José. Y eso es lo que le ha dado el pase. Chechu aún así se ha seguido equivocando en muchos pases en profundidad. Ha tenido también, yo creo, un poquito de mala suerte en alguna acción. Y ese gol de la nada de José. Cuando estaba un gol. Y ese gol de la nada que se ha inventado con un trayazo a la escuadra es lo que le va a dar el pase a semifinales. Pequeños detalles, todo muy igualado. Pero así es el FIFA. Es lo que hay. Chechu también ha sufrido un poco el tropiezo del primer partido. De empezar de alguna manera como adormecido. Ha empezado muy frío. Y eso le ha acabado pasando a factura. Yo creo que hay un tercer partido y Chechu lo gana. Pero claro, hay que empezar bien desde el principio. Ander que está con alguno de los protagonistas para que nos cuenten sus impresiones sobre este primer partido. Pues sí, Ibai. Estamos aquí con José Say, el ganador de esta eliminatoria. Jugador que ya está en semifinales. ¿Cómo te sientes después de haber conseguido este pase? Muy contento. La verdad que con el partido de hoy me veo mucho más fuerte. Porque le he ganado un gran rival que me ha triplicado un punto en las presenciales. Y nada, muy contento de poder ver que me ha ganado más eso. Al final estás alargando un poquito tu sorpresa. Comentamos que era sorpresa la semana pasada. Es sorpresa también quizás en el día de hoy. ¿Cómo te has visto en el partido? ¿Qué crees que has hecho mejor que tu rival? Bien, me he visto bien en el primer partido. A ver, he tenido muchas ocasiones, las he metido. Y bueno, él no ha tenido tanta suerte como yo. En el segundo partido también me ha dominado un poco él. Y bueno, he tenido la suerte de que todos los tiros que he tirado me han entrado. Él con Cristiano ha tenido una de las frontas del área, un tiro raza que no lo ha entrado. Y ya de cara a esas semifinales hay muchos jugadores todavía con vida. Jugadores muy favoritos quizás para el torneo. ¿Tienes miedo alguno en especial? ¿A quién ves favorito de cara a ganar ya el torneo? Favorito veo a J.F., a Lyon y a Mdoni. En teoría los que más conozco y los que más veo que... ¿Sabes? Pero miedo ninguno. Yo lo vi la semana pasada, que no venga aquí a perder nada. Que voy a intentar ganar todos los partidos que pueda. Y nada, de momento está haciendo todo bien. Vale, pues ahí estaban las palabras de José Salle. Que le veremos la semana que viene en semifinales. Dice que no tiene nada que perder. Lo dijo la semana pasada y por ahora pues no lo está haciendo. Bueno, Craniel, lo ha dicho el propio José, ¿no? Es que le triplicaba en puntos en los presenciales. En la primera semana ya José, oye, medio sorpresa. Pero es que se ha cargado a Chechu también. Es que este hombre, siendo uno de los seedings más bajos, está en semifinales del torneo. José, José, el mata gigantes, ¿no? Se le podría llamar. Sí, y en Sevilla sin nada que perder. Y con mucha confianza, además. Sería su tercera semana ya en platos. Es decir, los derpios ya están totalmente quitados. Y encima está en PlayStation. Complicado. Y aparte estamos viendo aquí jugadas. Esta acertada de José también. En el segundo partido yo creo que también ha sido una de las jugadas claves. Esos goles que siempre que ha llegado prácticamente ha estado acertado. Y esta obra de arte magistral del portugués del bicho. Que finalmente no servía prácticamente para nada. Salvo para dejarnos un bonito vídeo en la videoteca, ¿no? Para poder verlo una y otra vez. Para el top 5 del corte inglés supongo, ¿no? Porque golazo ha sido una obra de arte. Y como tú dices, si llega a empatar con ese gol, hubiéramos tenido un tercer partido espectacular. Pero bueno, que nos lo diga el propio Chechu, que ya está con Under. Pues sí, estamos aquí con la otra cara de la moneda. Chechu, al final no ha podido ser. Te has quedado a un gol. ¿Cuáles son tus sensaciones en esta eliminatoria? Bueno, el primer partido me he equivocado y tenía los controles cambiados. Luego el gameplay ya está un poco injugable, pero bueno, no es excusa. Le doy la enhorabuena a mi rival, ha hecho buen partido y ya está. Sí, al final algo que destacamos mucho la semana pasada o la ronda pasada, mejor dicho, sobre tu gameplay era que defendías muy bien. ¿Qué ha fallado hoy más allá de ese fallo de los controles? Sí, el primer partido ha sido desastroso por los controles y me ha ido perjudicado al segundo. El segundo he dominado bastante. Luego él también me ha metido goles de córner que me han hundido y ya está, es lo que hay. Enhorabuena y punto. Bueno, al final caes en cuartos de final. ¿Tú pensabas cuando empezaste el torneo que ibas a llegar tan lejos? ¿Pensabas que ibas a llegar un poquito más o cómo lo veías antes de empezar? A ver, me veía fuerte por tal y como quedé en el dato de la clasificación, pero bueno. Lo veo como un fracaso, la verdad, pero este es el juego. ¿Y a tu rival cómo le ves de cara ya a las siguientes rondas? Ahora que tú no podrás estar, ¿cómo ves al jugador que te ha eliminado? Pues lo veo fuerte, hay que verlo y ya está. Y puede ser que de la sorpresa gane, quién sabe. Pues muchas gracias, Checho. Ahí estaban las palabras del jugador que ha caído y eliminado en estos cuartos de final. Pues siempre es complicado, ¿no? Hablar cuando has perdido después de haber hecho el viaje, después de estar tan cerca. Siempre es complicado, pero nosotros que agradecemos las palabras de Checho que algo le pasaba en el primer partido. Se ha equivocado los controles, no era normal lo que estaba pasando, Cranel. Sí, ya lo sabemos. Ya sabemos qué es lo que pasó. Vamos ahora con la jugada destacada McDonald's. Vamos a ver quién se la ha llevado. Imaginamos que ha sido ese gol de Cristiano Ronaldo. Pero ha habido también muy bonitos goles. Vamos a ver cuál han elegido nuestros compañeros. Pero se van a quedar con este golazo de Cristiano Ronaldo que al final no valía para nada. Efectivamente, esta ha sido la jugada destacada de McDonald's. Un auténtico golazo de Cristiano Ronaldo que finalmente, Ibai, no ha servido para mucho. Vamos a repasar el bracket, Ibai. Vamos a verlo, sí. Vamos a verlo porque hoy, bueno, se van a jugar todos los cuartos de final. José, que ya está clasificado, pero hoy se juegan los otros tres partidos. De hecho, ahora tendremos el Fer Perry contra Ranerista. Después llega J.R. Lyon contra David C.P. Creo que quizá el mejor partido que tenemos en el día de hoy. Un auténtico partidazo. Y después Andoni contra Zena Carayol. Todos los cuartos de final se juegan hoy. La siguiente semana, Craniel. Estaremos en las semis, pero ahora seguimos con los cuartos. Pausa y segundo partido. Hasta ahora. Chau. Chau.